bienvenidos camaradas esta es una guía corta para hablar de las mejores ballestas de este optique 2 tomen en cuenta la lista no está en ningún orden particular así que lleva la ballesta correcta para el trabajo acabamos con esto ballesta repetición esta ballesta es la única ballesta con una capacidad de carga mayor a un tiro esta ballesta tiene una capacidad de 10 saetas y en definitiva es de las mejores que puedes usar ballesta ligera esta ballesta es la más ligera del juego pensando sólo una libra si buscas una ballesta para ir ligero esa es la correcta ballesta es justicia de medianoche esta ballesta es idéntica al anterior pero pesa media libra más y tiene una mira haciéndola más útil que la anterior para ataques a largo alcance y ballesta eco de francoteador esta ballesta tiene algo especial puede de un solo disparo quitar el casco a un zombi blindado esta es una de las dos únicas ballestas que pueden hacer esto la otra ballesta que puede hacer esto es la ballesta de caza pero esta es peor o igual en casi todas las estadísticas a la ballesta de francoteador eco espero que esto les haya sido de utilidad cual de este es su ballesta favorita es todo camaradas y buena suerte bueno camaradas espero que les haya gustado este vídeo si les gusta lo que hacemos denos like si tienes algún punto de vista distinto o algo que quieras agregar al vídeo déjanos un comentario si no se quieren perder nuestros vídeos no olviden suscribirse pasamos unos 4 o 5 por semana y también aquí les dejamos dos vídeos que les puede interesar cortarse bien